¿Qué van a placer? ¿Qué van a...? ¿Qué van a...? ¿Qué van a...? ¿Qué van a...? Aquí andamos, mira... En el... En el balcón. Y esto tiene un blaguito, bien bonito, mira. Un blaguito. Agustín. Los Reales. Ya llegó la raza, ahora sí. No me engañes con tu vida, la visión, y de toda mi gente. Son ganas de bailar, son ganas de bailar. Ya todo hay un paisaje, con tu felicidad. Besando por las calles, la piedra de la final, también de confinar. Pero como por fin, como se creció por suelo. Gallos Culiacán, como ya no siempre conmigo voy a llevar. Nunca se olviden que este callo... Mano, tu adres, el ondeador. Salve. Salve. ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No nos cuidan! ¡Vamos! Aquí andamos tocando. Ya va la primera hora. ¿Qué dicen? ¿Cómo anda? ¡Cobarda! ¡Ven lleno! ¡Ven lleno! En el sudado la verdad. Pero aquí en elevación. ¿Por qué no? ¡Cállate! ¡Ven lleno! ¿Hay querido hacer 정도로? ¡Que dejen pibrar! ¡Aquí déjenme hacer... ¡Déjenme a hacer dinero ahora! ¡Que dejenme en aquí y tengo impuestos! ¡Solo hago para no trabajar el resto de los años! ¡Que me quedan por vivir! ¡Aunque me viden contento! Pero ¿No me busquen faltar el respeto? ¿Por qué? ¡Sient nombre como violento! Para eso mi gente y para eso estoy yo A la familia por primero y por ver la competencia No estoy dispuesto, nos faltan algunos Pero los recuerdos los llevo en la mente No se ha de olvidar Por tu velocidad no me miro, me animando Cuando vuelvo a salir Aquí hay que cuidarse siempre a la espalda De la gente traicionera porque el tiempo corre y vuela Trae mente de quebró de un pal Que si te reataban cuando pensaron que iba a estar más Que si me va a ir con la paz todo tranquilo y ayer me siguen buscando Se empeñó Vente y cuándo le pide corona Más cuando pelean una corona Recibo de platón y de co-operación Como otra esta pelea pura La noche la danza de judía Aprende a tratar muy bien envidia Andamos creando la cultura y esta prima se termina Aprende a tratar muy bien envidia Aprende a tratar muy bien envidia Suscríbete Ayúdame Me ha mojado en un poco